Mamá Ya no sabe qué hacer De Roma y Negrita Que ellos van a comprar nueva cunita Que tendrá Capité Y también Cacabé Si tú de Roma y yo te va a comprar un melón Muy colorado Si no, Drume, yo te va a traer un balón Que da Pa, pa, pa Drume, Negrita Que ellos van a comprar nueva cunita Que tendrá Capité Y también Cacabé Que el himno Que él va a comprar un balón Que el himno Que el himno Que el himno Si tú derrumbes yo te voy a traer un melón Mocolorado Si no derrumbes yo te voy a traer un babalado Que ya A un drume negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que tendrá capitel Y también cada vez A un drume negrito Drume negrito Drume Drume negrito 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 Mamá, la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra me se Ya no sabe qué hacer De roma y negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tendrá capité Y también cacabé Si tú de roma y negrita Te va a comprar un melón Muy colorado Si no drume yo te va a trajo Un babalado Que da Pa, pa, pa Drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tendrá capité Y también cacabé Un babalado Que yo va a comprar una cunita Y también cacabé Que yo voy a comprar nuevo Si tú dirumbes yo te voy a traer un melón Mocolorado Si no dirumbes yo te voy a traer un babalá Que te voy a traer un babalá Drume negrita Que yo va a comprar nueva punita Que tendrá capitel Y también te acabé Drume minero Drume negrito Drume negrito Drume negrito Drume negrito ¿Ya quedó? ¿Se acabó? No, no, nada, ya, entonces ya nos vamos Oye, me ca chita No, no, nada, no, nada Gracias.